Rodando por la vida Buscando una salida Viviendo mi canción Esta es mi manera La única que conozco Y la llamo el amor Volviendo a lo simple Yo te toco el timbre Y tú me abres la puerta Baby te lo dije Yo soy tu príncipe Y tú eres mi princesa Somos uno y dos Por ti, por ti Esto es por ti Todo esto es por ti Esta es tu canción Eres mi sol Le dije yo Y luego ella me preguntó ¿Es cierto que solo te gustan las malas? Ay, baby, no Siempre ando buscando lo mejor Dicen que este mundo es para dos Ahora sé muy bien que tú no me entiendes Entonces yo Te digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós De vuelta a la rutina La misma porquería Cumpliendo tu labor Haciendo lo posible Por conseguir dinero Esa es la gran misión Los ricos se hacen ricos Los pobres se hacen pobres Y yo estoy en el medio La vida me ha enseñado Que lo malo es malo Y lo bueno es bueno No hay confusión Por ti, por ti Esto es por ti Todo esto es por ti Esta es tu canción Eres mi sol Le dije yo Y luego ella me preguntó ¿Es cierto que solo te gustan las malas? Ay, baby, no Siempre ando buscando lo mejor Dicen que este mundo es para dos Ahora sé muy bien que tú no me entiendes Entonces yo Ahora te digo adiós 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 Por ti, por ti Por ti, por ti Esto es por ti Todo esto es por ti Esta es tu canción Eres mi sol, le dije yo Y luego ella me preguntó ¿Es cierto que solo te gustan las malas? Ay, baby, no Ahora te digo adiós Te digo adiós Ahora te digo adiós Te digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós Bloque del Rey Yo sé que estoy adiós 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 Yo sé que estoy adiós